12 dispositivos geniales que valen la pena comprar. Algunos dicen que la tecnología avanzó más en los últimos 50 años que nunca, y es bastante obvio cuando miras todos los inventos que se han hecho solo en este año, te verías obligado a estar de acuerdo. Los investigadores han logrado pasar de hacer grandes inventos que hacen nuestras vidas mucho más fáciles a cosas pequeñas, elegantes y geniales de poseer. Hoy en día, podemos obtener casi cualquier cosa del mercado, incluida una consola de juegos retro, un simple drone con una cámara para el influencer principiante, y una mesa con una pantalla táctil. Por no hablar de un teléfono que está especialmente diseñado para los videojugadores, hemos buscado a través de internet y mirado a lo largo y ancho para llegar a esta lista de dispositivos en la que vale la pena gastar su dinero. Así que siga atento a estos geniales inventos. 12. Zapatos cibernéticos. Hace unos años, los lentes de realidad virtual llegaron al mercado y cambiaron el funcionamiento de los juegos por completo. La realidad virtual que antes era solo ciencia ficción de repente era accesible para todos, pero la tecnología seguía siendo algo torpe. Pero para mejorarla, se introdujeron los cybershoes. Son un par de zapatos de talla única que te ayudan a navegar por el mundo en línea más rápidamente. Todo lo que tienes que hacer es sentarte en la silla que viene con ellos y mover los pies donde quieras moverte. Incluso provienen los mareos y lleva un seguimiento de cuántas calorías quemó ese día. Simplemente sentado en una silla. Número 11. Lifestyles. La luz de hadas y las luces LED se ven geniales en un dormitorio, pero has considerado dar un paso más sin comprar algo más único. Los Lifestyles le dan a su hogar un aspecto moderno y tecno que estamos seguros de que a cualquiera le encantaría. Lo mejor de estos tiempos es que puedes configurar uno solo para mostrar varios colores desde la aplicación y conectar hasta 5 de estos entre sí en cualquier orden, ya sea una letra, una forma o un número. Número 10. Torre de alimentación RGB. ¿Acaso no es lo peor cuando la toma de corriente está demasiado lejos de su cama o simplemente no tiene suficientes tomas de corrientes para todos sus cables? Esta torre admite carga rápida, es resistente al agua e incluso tiene algunas luces LED geniales en la parte superior que cambian de color. Tiene protección contra cualquier sobretensión o sobrecarga aumentada y es completamente segura de usar en toda la casa. Puede soportar temperaturas extremas y utiliza tecnología de doble protección para que sea seguro de usar. Por no hablar de eficiente, está disponible en dos colores diferentes y funciona de maravilla. ¿Quién no la querría? Número 9. Radar Garmin Varia. No solo es divertido andar en bicicleta, sino que también es una excelente manera de moverse. A diferencia de los automóviles, no libera gases que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Pero hay algunas preocupaciones de seguridad. Si llevas tu bicicleta por las calles, no puedes saber qué hay detrás de ti y los espejos retrovisores para una bicicleta simplemente se ven raros y voluminosos. El radar Garmin Varia, sin embargo, es la solución perfecta. Es un pequeño radar que se puede conectar a la parte delantera de su bicicleta. Te dirá cuando un automóvil se esté acercando a ti. E incluso puedes conectarlo a tus propias aplicaciones de mapas para mostrarte tu ruta en bicicleta si estás en tu viaje diario y usarla como una forma de ejercicio. Número 8. Cryptex PuzzlePod. Todo el mundo tiene ese amigo que exagera al envolver los regalos de navidad. Pero si tú eres ese amigo, tenemos una gran idea para este año. El Cryptex PuzzlePod se abre con una combinación de 5 letras juntas. Y se puede configurar el bloqueo con cualquier palabra que desee. La cápsula se adapta a juguetes pequeños, dulces, joyas e incluso un teléfono o una cámara nueva si es lo que buscas. Puede establecer la contraseña de cualquier palabra y luego convertir la entrega de regalos en un divertido juego de adivinanzas. Incluso puede usarlo para manejar sus antojos o mantener los caramelos a salvo de los niños traviesos que siempre quieren más de lo que deberían tener. Incluso puede mantenerlo a la vista y utilizarlo como un motivador para que acaben sus tareas más rápido. Número 7. Luz de techo inteligente. Hace un minuto hablamos de azulejos personalizables para sus paredes y para rematar le presentamos las luces de techo inteligentes. La luz es fácil de instalar y encender al principio. Con una aplicación que te ayuda a elegir entre 16 millones de colores y modos, elija el ambiente que desea establecer para su habitación. Ya sea agresivo, divertido discoteca. Estas luces incluso funcionan con Alexa y Google Assistant para un poco de control de voz de alta fidelidad. Y en el modo disco, la luz puede cambiar de color y parpadear en sintonía con su música. Qué genial, ¿no? Número 6. Chip Red Drone. Si eres un influencer de redes sociales o incluso alguien que se preocupa por cómo se ve en sus fotografías, seguramente has querido conseguir un drone en algún momento, pero vale la pena. Sin mencionar que los drones se ven increíblemente complicados y difíciles de operar. Bueno, ya no tienes esa excusa. El Chip Red Drone es ligero y fácil de usar. Todo lo que necesitas hacer para controlar el vuelo es operar el control con el pulgar. Incluso tiene piloto automático para que puedas configurarlo para que te siga, donde quiera que vayas. Y más o menos tener tu propio camarógrafo. Rastreará su camino, controlará el desenfoque y las dificultades en el enfoque. Y realmente mejorará su imagen en Instagram. Número 5. Mesa de piedra táctil de Ideum. Saca cualquier película de ciencia ficción de los años 90 y verás a los personajes usando una mesa o plataforma futurista para propósitos de programación y supervisión. Bueno, resulta que el futuro es hoy y esa mesa ya está aquí. Las mesas Ideum Touchstone son un conjunto de mesas con una pantalla táctil en la parte superior y son bastante avanzadas. Vienen en varios tamaños, pero la mayoría de sus características son las mismas. Una gran pantalla táctil, un cuerpo de larga duración totalmente de aluminio, un sistema de audio integrado de primera categoría y la capacidad de admitir múltiples usuarios a la vez. Podrían transformar su espacio de oficina e incluso su hogar. Pero una vez que esté acostumbrado a esto, no hay vuelta atrás a la edad de piedra. Número 4. Cable de carga Lightning 3 en 1. Este cable de carga no solo se ve bien, sino que es duradero y funciona mejor que la mayoría de los cables de carga que existen. El cable Lightning 3 en 1 funciona con un genial efecto visual de pequeños destellos de luz que fluyen hacia su teléfono a medida que se carga. Pero no solo están ahí por apariencias, se ralentizan a medida que el teléfono se carga y finalmente se detendrá cuando está completamente cargado e incluso está hecho de materiales duraderos. Está certificado por Apple y es compatible con casi todos los dispositivos que podría necesitar carga. Número 3. Control de juegos retro de bolsillo. Si eres un niño de la década de 1900, probablemente eches de menos la tecnología. Por supuesto, hay muchos más dispositivos avanzados en el mercado hoy en día, con mejores juegos y mejor de todo. Pero a veces solo quieres esa sensación nostálgica de jugar. Un juego viejo y familiar. El Retro Pocket Games Controller es una pequeña consola de juegos construida, exactamente igual que las antiguas. Una mejor pantalla e incluso algo de sonido. Seguro que no tenías de esos en ese entonces. Viene con más de 150 juegos ya instalados. Seguro que redescubrirás tu favorito ahí. Número 2. Lámparas de madera para hombres y perros Romy. Si hablamos de decoración del hogar, estamos seguros de que lo primero que pasa por su mente no es una lámpara en forma de hombre. Pero tenga paciencia con nosotros. En realidad es una lámpara minimalista y de aspecto bastante elegante hecha de madera. Las lámparas Romy Wooden vienen en una versión más grande y de tamaño completo. Ambos se tienen que montar por su cuenta, pero la parte divertida es que se puede personalizar su lámpara en forma de hombre, para que tenga la pose que quieras. Se supone que el proceso de montaje también es fácil y simple, y va a ser una gran adición a sus habitaciones. Número 1. Impresora portátil de fotos y videos live print. Agarren sus sombreros, porque estamos a punto de hablarte de una impresora que puede imprimir videos. Las imágenes en movimiento de la franquicia de Harry Potter ya no son solo mágicas. Y aquí está la parte divertida. La impresora también viene en una versión de Harry Potter con el logotipo de Hogwarts. Al fin, un poco de magia real para los Potterheads. Sin embargo, la forma en que la impresora realmente funciona es mediante el uso de realidad aumentada para imprimir videos. Seleccionas un marco del video que deseas imprimir a través de la aplicación, y luego cuando veas esa imagen impresa a través de la cámara en la aplicación, parecerá que estás sosteniendo una imagen en movimiento en tus manos. Eso no es todo, incluso también puedes usar la aplicación para enviar sus imágenes y videos a cualquier impresora live print en todo el mundo. Muy bien, háganos saber en los comentarios a continuación cuál de estos dispositivos geniales desea más. No te olvides de darle me gusta al video, suscríbete a TechJoin y nos vemos en el siguiente video.